Un informe especial Un informe especial Bueno, yo vengo Vengo despacio, no le voy a decir que vengo rápido Vengo despacio, pero Él no pone ni vía ni nada Y se me metió en solo Él se me metió en solo, el fuerte impacto Y no me estrellé en el poste porque lo supe Manobrear para aquel lado ¿Tú vas para el centro de San Pedro O vienes de allá? No, vengo, vengo saliendo ¿Vienes con pasajeros? No, no, vengo solo con el ayudante ¿Vas a agarrar meta? Agarrar meta hoy ¿Qué te hicieron? ¿Saliste con golpes? No, solo un golpe aquí en la cara No es mucho ¿Y el señor de ahí, el que conducía un guardia de seguridad Conducía vehículo? Sí, un guardia, un guardia aquí Ahí por ahí Bueno, gracias Importante que estás bien, ¿verdad? Sí, gracias a Dios Bueno, el conductor de este bus Del transporte rapidito Que se ha generado este accidente aquí En el boulevard En la entrada A la colonia Felipe Zelaya Exactamente frente al hotel Villanuria Apartamento Villanuria Que ha dado como resultado solamente Pues daños materiales De aquí en este sector Con el niño en cámaras Activos Presencia informativa y noticiosa En los estudios a esta hora de la mañana Muchas gracias Gracias